Miles de animales no deseados nacen cada año siendo abandonados en la calle o en las puertas de las protectoras de animales en el mejor de los casos. Por este motivo, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanares, en colaboración con el Foro Ciudadano de la Agenda 21 local, está realizando una campaña informativa sobre la conveniencia de esterilizar a perros y gatos. Agustín Sánchez Gil, veterinario colegiado, opina que se trata de una decisión que han de tomar los dueños en libertad, pero con buena información. Para ello deberían preguntarse si desean tener descendencia de su mascota y, en caso afirmativo, si se tiene garantizado un hogar con propietarios adecuados para los cachorros. Si estos aspectos no están claros, el veterinario recomienda evaluar las ventajas e inconvenientes que supone la esterilización. En principio no habría por qué obligar a la gente a que tomara esta decisión. Lo que sí convendría es que la gente tuviera buena información al respecto de lo que conlleva la esterilización. Y una vez que se tuviera esa buena información, poder tomar una decisión con respecto a este tema. Lo que habría que plantearse en primer lugar, antes de si esterilizamos o no al animal, es si nosotros vamos a querer tener descendencia con nuestras mascotas. Bien si es un macho o es una hembra, habría que plantearse esa primera pregunta. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es, esa descendencia, si vamos a tener bien garantizado la colocación de esos animales en un hogar adecuado y con unos propietarios que los vayan a cuidar convenientemente. Lo que sí que no aconsejo a nadie es que si esas dos cuestiones no están garantizadas, se metan en la aventura de tener una camada. Entre las ventajas de esta intervención cabría destacar que aumenta la esperanza de vida, mejora el comportamiento y sociabilidad y evita el nacimiento de animales no deseados. Además, tiene otros aspectos positivos como que reduce el marcaje con orina, se evita la transmisión de enfermedades venéreas, influye positivamente en las afecciones de próstata, reduce la agresividad hacia otros machos y el riesgo de escapadas. En el caso de las hembras, elimina el celo, se evitan los riesgos del parto y desaparecen la ansiedad y otros cambios de conducta provocados por él. En definitiva, y para resumir, las tres cosas más importantes que debemos tener claras que nos va a garantizar la actualización de nuestras mascotas es que vamos a aumentar la esperanza de vida de ellos por todos estos problemas alrededor de la operación que se producen. Estamos mejorando su comportamiento y una mayor sociabilidad de estos animales y, sobre todo, estamos también disminuyendo la eliminación de animales no deseados, porque al final a una perra que se te escapa, que se va, que se queda preñada, que no lo tenemos previsto, no tenemos dónde colocar esos animales y al final hay que decidir entre hacer la eutanasia de estos animales o mal colocarlos o al final, por desgracia, muchas veces acaban abandonándolos. Los principales inconvenientes se localizan en la operación en sí, por el riesgo de someter al animal a una operación quirúrgica y el gasto económico que supone. Esto, sumado a la tendencia de los propietarios a atribuir sentimientos humanos a las mascotas que éstas no tienen, hace que muchas personas no se decidan a esterilizar a sus animales. Esa humanización que hacemos de los animales, el transferirle a los animales los sentimientos que nosotros podemos tener. No hay cosa más complicada, por ejemplo, que decirle a un hombre que tiene que castrar a su perro o a su gato. Cuando se lo está diciendo parece que empiezan a encogerse, que piensa que lo están castrando a él. O sea, que hay una resistencia fuerte en ese sentido, por eso, por transmitir, o sea, transferir esos sentimientos nuestros a los animales. Sánchez Gil apunta que los riesgos en animales jóvenes y sanos son muy bajos. En los machos se trata de una cirugía muy sencilla, realizada con tranquilización y anestesia local, que consiste en la extirpación de ambos testículos. El animal requiere muy pocos cuidados posoperatorios y el animal hace su vida normal desde ese mismo día. En las hembras la intervención es algo más delicada, ya que consiste en la extracción de ambos ovarios y el útero, y requiere de anestesia general. Precisa más cuidados posoperatorios, pero el animal puede regresar a su casa con normalidad el día de la operación. El riesgo reside al retirarse los puntos o por posibles infecciones, pero en ocho o diez días el animal se ha recuperado. El veterinario también despeja algunas dudas sobre este asunto, como la tendencia a pensar que la esterilización hace engordar a las mascotas. Sánchez Gil aclara que al castrar a un animal los requerimientos nutricionales bajan, por lo que va a necesitar una cantidad menor de alimento y habrá que darles piensos con menores aportes energéticos. Por tanto, si continuamos dándole una misma dieta, el animal ganará peso, pero el problema no es la esterilización en sí misma, sino una alimentación inadecuada después de ella. Asimismo, explica que no hay ninguna evidencia científica que vale la hipótesis de que esta intervención afecte psicológicamente a los animales, aunque sí al contrario, ya que evita comportamientos agresivos o nerviosos. Tampoco resulta necesario para el desarrollo normal de perros y gatos que se reproduzcan y cruzarlos no evita ningún problema de salud. Pero la gestación supone un riesgo para la madre por los riesgos del parto y la cría de la camada. Por último, Agustín Sánchez Gil señala que en los países del norte de Europa y Norteamérica la castración, tanto en machos como en hembras, es una práctica habitual, pero en los países mediterráneos estamos menos concienciados con este asunto. El veterinario resalta que no se debe humanizar a los animales y que hay que tener muy presentes las ventajas de esta intervención. Que la gente se concienciara y sobre todo por lo que decíamos al final, evitaríamos el nacimiento de animales indeseados. Porque ¿qué ocurre con estos animales no deseados? Al final, estos animales acaban o siendo eutanasiados o siendo abandonados o en las protectoras. O sea, al final, si estamos esterilizando a nuestros animales, estamos salvando vidas. Estamos salvando vidas. Vidas que además animales que no vamos a querer, que van a estar en un mal ambiente o abandonados, van a tener una mala existencia. Entonces nosotros somos amantes de los animales deberíamos estar mentalizados para evitar todo ese problema.